Uno de los proyectos de la Concejalía de Modernización es favorecer la conexión a Internet por fibra óptica y han estado construyendo las canalizaciones necesarias para poder dar este paso. La concejal delegada del Área de Nuevas Tecnologías, Maricarmen Climent, quiere que Segolbe se pueda comparar con cualquier gran ciudad y pueda disfrutar de los mismos avances tecnológicos y, por ello, han puesto toda la infraestructura al servicio de aquellos operadores que estuvieran dispuestos a desplegar su red en el municipio. Y, por red, mediante la autorización de uso de la red municipal realizada por el Ayuntamiento, han comenzado ya los trabajos correspondientes para el despliegue de fibra óptica en toda la capital del Palancia, a excepción del casco antiguo, que, por problemas de arqueología y del cableado por fachadas, no va a ser posible. En esta zona hay solamente un 10% de todos los abonados de los que dispone la empresa y que, al liberar el espectro que comparten con el resto de la población, van a contar con más ancho de banda a los que se queden por Wi-Fi. Con la fibra óptica, los precios serán iguales a los existentes en la actualidad con el Wi-Fi, con la ventaja de la velocidad que alcanza este sistema y, aparte, de las modalidades que ya se tienen actualmente. Se podrán contratar nuevas que irán de 30 megas a 50 y 100. Esto permitirá ampliar tanto la velocidad de acceso de la conexión como la prestación del servicio adicional, como el teléfono fijo, y futuros servicios, como la televisión a la carta. Está previsto que la obra civil se finalice a finales de mayo y, a partir de esta fecha, se empezará con el cableado de fibra por la población, la colocación de repartidores de fibra óptica y la conexión de los abonados, y, durante el resto de 2015, se completará la migración a fibra óptica. La inversión del total de todas las partidas, obra civil, arquetas, armarios de fibra, tendido de cableados de troncales de fibra, conexionado de los abonados y equipamientos de fibra óptica en cabecera y abonado final, oscilarán entre 350.000 y 400.000 euros, asumido íntegramente por la empresa. El objetivo, según puntualizó Climen, es poder proporcionar el mejor servicio y al precio más económico del mercado, por lo que, en diferencia a los abonados ya existentes, el coste de migración de los servicios a fibra óptica supone un importe por abonado de 150 euros masiva. Esa cantidad la asumirá íntegramente ProRed como premio a su fidelidad.